Llevamos años tratando de abrirnos paso en tu paisaje diario, echando raíces desde el campo, brotando desde la industria, entre las naves y el espacio. Queremos acercarnos a ti, queremos saludarte y que nos recibas impaciente. Es hora de que nos conozcamos, de que sientas nuestro calor. Somos alimentos de Segovia, hechos con esfuerzo, pero con delicadeza, con sensibilidad y con mimo. Escogidos y seleccionados entre los mejores a base de dedicación, paciencia y determinación. Alimentos de una tierra con identidad, en la que el sabor siempre ocupa lugar, en la que se invita, se enseña, se aprende, se comparte, se protege, se sirve, se bebe, se disfruta, se amasa el éxito y se celebra en compañía. Junto a quienes demuestran cada día que ser una tierra gourmet solo está al alcance de aquellos que miran a su alrededor y comprenden que la grandeza está en el cuidado de los pequeños detalles. Somos naturales. Somos auténticos. Somos artesanos. Somos alimentos de Segovia. Y es importante que sepas que nuestras costumbres y nuestros valores son nuestro alimento. Sonicos de Segovia. Gracias.